Aquí en Noticias 28, iniciando un fin de semana con alto potencial de lluvias en Monterrey, Nuevo León y la región. Estamos en septiembre, climatológicamente hablando, el mes más lluvioso del año y en parte debido al ingreso de inestabilidad tropical desde el Golfo de México. Un alivio sin duda a lo que hemos registrado esta semana, días bochornosos, incómodos, con esas sensaciones térmicas arriba de 45 grados. Esta noche, una línea de chubascos y tormentas eléctricas sobre la entidad y mañana sábado, desde temprana hora, el ingreso de humedad tropical desde el Golfo de México. Inestabilidad sobre la región, invadiendo gran parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Texas. Lluvia fuerte en lapsos, 80% la probabilidad y poca amplitud térmica. En cuanto al domingo, este modelo en particular indica no tanta actividad, pero yo considero que nos mantendremos con humedad e inestabilidad, 50 a 60% la probabilidad de lluvia, principalmente de forma ocasional. Recomendaciones de protección civil muy importantes ante fuertes lluvias. No hay que arriesgarse al intentar cruzar corrientes de agua, ríos, vados, arroyos, calles y avenidas. Si ve, adelante una crecida súbita de agua, ni se arriesgue. Recuerde esas baldosas con indicadores verde, amarillo y rojo. Evitar tocar postes, cajas de luz y cables y hay que circular despacio con luces intermitentes, con luces principales encendidas y claro, como siempre, con el cinturón de seguridad, pero con esas condiciones adversas, con más razón aún. Esta noche en Monterrey, Chubasco y tormenta eléctrica, 60% la probabilidad, 25 grados, claro, la temperatura será menor si se manifiesta la precipitación. Las mínimas de mañana, mínimas, 21 a 24, le digo porque pudiéramos estar viendo valores más bajos, sobre todo si la lluvia se mantiene, que es lo que estamos considerando de forma generalizada por lapsos importantes. Y las máximas, 26 en Monterrey, a lo mucho 27, 28, 29, pero reitero, con la precipitación no estaremos ni siquiera acercándonos a esos valores. Mañana sábado, día lluvioso, día inestable, temprano, 21 grados, lluvia fuerte en lapsos, 70% la probabilidad, aumentando a 80% y la máxima, bueno, 26, aunque se puede mantener menor ese valor. Lluvia fuerte en lapsos, 80% la probabilidad, 60% el domingo, sobre todo de forma ocasional. Esto es una delicia, 26, 28 grados, tras sensaciones térmicas de 45 a comienzos, todavía mediados de semana, las mínimas también en los bajos, 20. Lunes, martes, miércoles, mínimas de 21 a 22 y máximas de 30 a 31. Con nubosidad parcial, algún chubasco aislado estos dos días y el miércoles se incrementa de nuevo el potencial de precipitación por otro factor que comienza a aparecer en septiembre. Un sistema frontal y algunos modelos están indicando un jueves con amanecer fresco, con mínimas, ligeramente por debajo de los 20 grados centígrados. Fresca la mañana del jueves, ya le estaremos diciendo si se confirma o no eso. Mi cuenta de Twitter es arroba DavidFaz, mucha precaución, cuídese de las lluvias y tenga un estupendo fin de semana.